Gente, en el mundo, en el mundo entero, yo digo que hacen más daño los gobernantes que la naturaleza. Y la naturaleza aparte nos regala muchas cosas, que hay que estar primero que nada agradecidos de tantos regalos que tenemos cada vez que sale el sol. ¡Razón! Ahorita que yo regrese, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir a los noventas. ¡Nos vamos a estar en tu tierra! Por eso es que se convirtieron tal vez en ángeles de tu guarda, pues van a estar presentes. En unos minutos, en unos minutos yo me voy, pero luego regreso. ¿Cuántos minutos? ¿Se le darían a esa persona que no valora todo el sorprendimiento que tú tienes para mí? ¿Cuántos minutos? ¡Cinco minutos! 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 ¡Cinco minutos!